Bueno, Super Truck Import abierta, este dealer de vehículos pesados en Huiza, carretera San Francisco-Nagua, Super Truck Import, vehículos pesados ya disponibles para toda la región, para el municipio, para el país. Ahí tenemos grúas, ahí tenemos rodillo, tenemos retroexcavadora, camiones volteo, camiones de transportar combustible, de alta gama y todo lo que usted necesite en vehículos pesados, lo buscamos, lo traemos, se lo entregamos usado, cero kilómetros también. Acá Super Truck Import, pues nació la semana pasada, el jueves, y pues es una empresa, dealer de vehículos pesados para que el país pueda llegar y tener los mejores precios y tener disponibles todos estos vehículos pesados, los cuales pues acá lo tenemos en la región del Nordeste. Así que en Huiza, en Huiza, prácticamente en la entrada de las Guarnas, ahí carretera San Francisco-Nagua, usted tiene a este dealer de vehículos pesados, Super Truck Import, para que ya no tenga que recorrer, ni tenga que ir fuera, ni tenga que buscar vehículos que no estén garantizados como están estos, en una garantía de una empresa que tiene nombre y que se llama Grupo Suárez. Y es de la región, Grupo Suárez, para beneficio de toda la colectividad, ya saben todos y todas.